Bienvenidos a la iglesia luterana Betel Adoración en Casa. Es un gusto estar aquí con todos ustedes en una manera virtual para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el primer domingo, el primer fin de semana del cuaresma. Así que vamos a prepararnos para la muerte y la resurrección de Cristo con arrepentimiento y aprendiendo un poquito de la vida de Cristo también. El tema para los domingos en cuaresma en este año es que sabía Jesús que iba a morir. Así que vivió así. Así que cosas pasaron porque Jesús, como Dios, sabía cómo iba a morir. Enfocamos en este tema hoy, especialmente pensando en que Jesús predicaba las buenas nuevas. Unos anuncios antes de que empezamos con nuestro culto. Primeramente, el pastor Cherney llegó esta semana pasada y está acostumbrándose al lugar, a la casa, al tiempo, porque es muy diferente aquí que allá en California. Y también tomamos la oportunidad de invitarles a darle un bienvenido de la iglesia. Si pueden pasar a la iglesia para dar una tarjeta, un tarjeta de regalo o una tarjeta de nada más decir hola y bienvenidos, estamos agradecidos para eso. Queremos dar la bienvenida a él y a su familia. Tiene una esposa y tres hijos jóvenes. Entonces, hay mucho trabajo para él y su familia. Hablando también del nuevo pastor, su instalación, su inicio de servicio es la fin de semana, el 4 y 7 de marzo. El 4 es el jueves y el 7 es el domingo. A las 6 y media, el jueves, vamos a ver el servicio especial. También el domingo a las 8 y también a las 10 y media y medio día en domingo. Entonces, vamos a instalarlo. No en un servicio especial y grande, sino en los cuatro servicios semanales de Betel. Y si quieren asistir y adorar a Dios en una manera bilingüe en este fin de semana, el 7 de marzo a las 10 y media y al mediodía. Las dos opciones pueden ver la instalación en una manera bilingüe. Están todos de ustedes invitados. No tengo más anuncios ahora mismo, pero que Dios les bendiga hoy y durante su relación de él. Vamos a empezar. Empezamos recordando nuestros bautismos en el nombre de nuestro Dios trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado, y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos, y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría, y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concedenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Todopoderoso y Eterno Dios, la batalla de lo bueno y lo malo se propaga en todos lados y dentro de nosotros. Mientras que nuestro enemigo el diablo nos tienta con mentiras y promesas falsas, te rogamos que nos mantengas firmes en tu palabra, y cuando caigamos en tentación, que nos dirijas, santifiques y restaures por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo, y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en la carta a los romanos en el capítulo 8, y en estas palabras de San Pablo a esta iglesia, podemos ver a continuación de las palabras de hace dos semanas. En estas palabras dijimos que Dios dispone todas las cosas para el bien de su pueblo, o sea, nosotros, a fin de que podemos estar nosotros, podamos estar nosotros más que vencedores en Cristo. Una lectura de Romanos 8 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús. Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa, siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es Palabra de Dios. La Palabra de Dios para nuestro mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1. Dice así la Palabra de Dios. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las piedras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabánzase a ti, oh Cristo. ¿Qué harías si superías que ibas a morir? Es una es una pregunta bastante oscura. ¿Verdad? Tal vez es demasiado lugubre. Quizás una forma más agradable de preguntar es ¿Qué hay en tu lista de deseos? ¿Tienen? ¿Tienes lista de deseos? Ya sabes cómo es, ¿verdad? Las cosas que quieres hacer antes de morir. En inglés se llama un bucket list. Algunas personas quieren hacer cosas extrañas, tener nuevas experiencias antes de morir, como el paracaidismo. O algunos quieren correr un maratón. Tengo amigos que les gustan cazar y ellos quieren cazar a un animal exótico o algo del África, el cebra o algo por ahí. Hay otras personas que nada más quieren viajar a lugares diferentes a experimentar la cultura de otro país, la comida, la gente y todo esto. Visite a Australia o Tahiti o Tomboctú. La lista podría continuar, ¿verdad? Varias personas tienen sus diversas ideas de qué querían hacer antes de morir. Hay algo especial en su lista de deseos. Noticia de última hora. Vas a morir. Todos nosotros vamos a morir y no sabemos cuándo, no sabemos exactamente cómo quizás mañana en un accidente o quizás en 50 o 70 o 80 años por tan solo algo allí. Está bien soñar mientras tanto en los deseos y pensar y aprovechar de tu tiempo aquí. Sin embargo, puedes perder la perspectiva si andas pensando en cumplir con tus deseos antes de morir porque vas a morir y cuando eso suceda, ¿qué cosas de tu lista de deseos serán las más importantes? ¿Habrá sido muy importante montar el Monte Everest? ¿Habrá sido un desperdicio tu vida si no visitaste a los 50 estados de los Estados Unidos? No. Tú y yo, todos nosotros, vamos a morir. Esto sucederá. ¿Y saben por qué? porque pecamos más que esto. Somos pecadores. No cumplimos con la ley. Nos enfrentamos con la tentación día tras día tras día y fallamos día tras día tras día. Caímos, caigamos en la tentación, pecamos una y otra vez. Más allá de eso, nacemos con deseos pecaminosos, egoístas y incluso después del bautismo, después de una larga vida como cristianos, hay partes de nosotros que realmente les gustan pecar. disfrutan del vil del mundo y la palabra de Dios es clara. Tú eres responsable de tu propia lucha contra la tentación. Todos ustedes, nosotros, yo también sabemos esto y sin embargo, luchamos vivir así como vamos a morir. Corrimos persiguiendo dinero, placer, artículos de la lista de deseos y vemos a Cristo hoy en el texto. Jesús también sabía que iba a morir. Él ya lo sabía durante las ocurrencias de la palabra de esta mañana sus discípulos. Las otras personas de su alrededor aún no lo sabían, pero él sí, él sí lo sabía y sabiendo que iba a morir, ¿qué hizo? Lo viste en el texto. Luchaba contra la tentación y recuerdan esto de Mateo cuando el diablo lo tentó para comer pan, convertir las rocas, las piedritas en pan cuando el diablo lo llevaba al tope del templo y lo tentó para poner a la prueba a Dios el Padre cuando Satanás le mostró a Jesús a todo el mundo y lo tentó para adorar al Satanás y regalarle el mundo y Dios nuestro Dios Jesucristo venció contra la tentación sabiendo que iba a morir condujo una vida perfecta además no buscaba Jesús las placeres del mundo no tenía una lista de deseos muy exóticos Él quiso hacer la voluntad de su Padre quería Jesús durante su vida hacer nada más predicar la palabra sanar a la gente ayudar al prójimo cumplir con la ley no sólo hacer lo que decía la palabra de Dios pero cumplir con la palabra de Dios después de ser bautizado fue al desierto para ser tentado salió victorioso luego proclamó el reino de Dios ya se ha acercado arrepiéntanse dijo Cristo y creen en las buenas nuevas sabía que iba a morir así que predicaba el arrepentimiento y las buenas nuevas del reino que no montaba un toro antes de morir no practicó el paracaidismo no hizo planes del viaje no elementos típicos de la lista de deseos se puso Jesús a trabajar sabiendo que iba a morir no perdió el tiempo no se obsesionó con su tarea como salvador no se obsesionó con planes grandes y audaces simplemente salió del desierto sanó predicó enseñó hizo todo lo que ordenaba la ley y no hizo nada prohibido por la ley lo cumplió todo sabes por qué sabes por qué Cristo estaba obsesionado con su misión de vivir como si fuera a morir sabía que iba a morir pero más allá de esto sabía que ibas tú a morir y por eso hacía Cristo lo que hacía sabía que él iba a morir pero sabía que nosotros también íbamos a morir vamos a morir y no quiere que muramos espiritualmente no quiere Cristo que muramos por la eternidad sabiendo que íbamos nosotros a morir Cristo vino a vivir y morir de parte de nosotros y después de una vida perfecta y una muerte inocente a resucitar todo en nuestro lugar tenía que hacerlo para salvarlos entonces sabía que iba a morir Jesús así que nos salvó Cristo nos salvó y gracias a Dios que lo hizo y tenemos afirmaciones de este en nuestro en nuestra vida tenemos el bautismo y la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos nos hace claro que compartimos en la muerte de Jesús en nuestro bautismo y si compartimos en su muerte en nuestro bautismo también vamos a compartir con él en su vida porque él viva nosotros viviremos es la bendición de ser hijos e hijas suyas del Cristo él sabía que iba a morir sabía que íbamos nosotros a morir y por eso por eso vivió así y murió inocentemente y resucitó de nuestra parte y es cierto es la palabra de Dios y es la promesa que tenemos de él y si es cierto como debemos nosotros vivir si saben ustedes que van a morir que debes poner en la parte superior de tu lista de qué hacer es antes de morir resistir la tentación si claro predicar las buenas nuevas si escuchamos a la prédica del Cristo escuchamos al contenido de lo que él nos dice que es importante arrepiéntate si están si estás andando en el camino hacia el pecado y satanás que das vuelta que des vuelta y dejar atrás las cosas males y viles del mundo y andas rumbo a Cristo es arrepentirse reconocer que has pecado y dejas el pecado en la parte detrás y andas rumbo al perdón y la vida y el amor de Cristo arrepiéntate y es un es un mandato del evangelio él crea en las buenas nuevas es un mandato del evangelio porque el poder de cumplirlo viene del mandato de Jesús crea crea en él que dice exactamente en su palabra el reino de Dios está cerca arrepiéntanse y crean las buenas nuevas antes de que vas a morir arrepentimos y podemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos ha dado el poder de creer en él todos nosotros vamos a morir y qué harías que sabías qué harías si sabías que ibas a morir ojalá lo estás haciendo ojalá estés resistiendo la tentación y ojalá estés compartiendo su mensaje pero aún más confía en Jesús y en el hecho de que ya hizo esas cosas y las hizo por ti él sabía que iba a morir y sabía que también tú ibas a morir así que vivió para darte vida resistía la tentación y predicaba las buenas nuevas de lo mismo lo hizo todo para ti que Dios Cristo te bendiga amén confesamos nuestra fe usando las palabras del credo apostólico creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Ahora oremos usando las palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Amén El Señor te bendiga y te guarde haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia vuelve el Señor su rostro hacia ti y te concede la paz Amén otra vez es un gusto estar aquí con todos ustedes cualquier duda o pregunta que tenga me pueden contactar en nuestro sitio web o por mandarme un mensaje en teléfono también en nuestro sitio web se puede encontrar las noticias y las notas de lo que está pasando aquí en la iglesia luterana Betel que Dios les bendiga durante todo el día hoy y toda la semana que viene porque todo lo que nos pasa nos pasa en el Señor Jesucristo que nos ha librado nos vemos pronto primero Dios Bye